Como una forma de ayudar a las personas damnificadas de la zona centro y sur de nuestro país, los profesionales de la salud Javier Vázquez y Dixia Muñoz están realizando los días sábado 4 y domingo 5 de febrero 100 atenciones médicas a cambio de que las personas cooperen con mascarillas número 95, agua embotellada, bebidas isotónicas, gasas, suero fisiológico al 0,9%, bajadas de suero, vías venosas número 18, 20, 22 y 24, gotas para los ojos, lágrimas artificiales para hidratar, tela para fijar, calcetines largos para bomberos, talco para pies o mentolado, entre otras cosas. La idea de esto es que se acerquen entonces con nosotros, vamos a ofrecer terapias de quiropraxia, quiropráctica, masajes gratuitos. Hay gente que tenga ayuda, comida, pocillos, frazadas, ropa para animales, también hay muchos animalitos que están damnificados, igual que las personas, así que hacemos un llamado a la gente, no solo a los iquiqueños, sino que también a los turistas que nos visitan en nuestra playa, para que vengan y se acerquen a conocer sobre esta técnica. Este domingo, desde las 10 de la mañana, estarán nuevamente en Playa Cabancha para seguir recaudando estos insumos que son muy necesarios para nuestros hermanos, víctimas de los incendios forestales. Tomasina Conti, médico cirujana infantil del Hospital Ernesto Torres Galdámez, llamó a los iquiqueños y turistas a cooperar con esta cruzada. Serían dos maneras de ayudar, uno por su salud y la otra para cooperar con todas las personas que lo necesitan. De esta forma, en Iquique hay muchos grupos de personas que se unen para ayudar a levantarse a los miles de damnificados que dejó esa ola de fuego que arrasó con casi 100.000 hectáreas de vegetación.